A los pueblos desplazados por la guerra y destrucción Que la fe no la perdamos por nuestra liberación Cantemos con alegría, gloria a Dios y libertad Que con la fe que tenemos todo se puede lograr Y ahora es, y ahora es, y ahora es Y ahora es, y ahora es, y ahora es Y ahora es, y ahora es Gloria a Dios y libertad Que la fe no la perdamos para poderla lograr Gloria a Dios y libertad